En el final estas cosas se consiguen, bueno, pues en mi persona porque soy el primer entrenador, pero lógicamente es un triunfo de toda la organización. Hay muchos jugadores detrás que han hecho posible esto, mucha gente que trabaja en el club que ha hecho posible esto, muchos aficionados que han hecho posible esto, vosotros en vuestra parcela sin ningún tipo de dudas y lógicamente pues mi equipo dentro del equipo que es el cuerpo técnico, mis compañeros de trabajo. Sin la suma de todo esto es imposible que aparezca ahí 400 y es así, no es falsa modeste, es el triunfo de mucha gente, de mucha gente que ha dedicado muchas horas, tiempo, dinero, lágrimas, sonrisas para que esto sea posible. Entonces para mí es un motivo de orgullo y estoy muy contento y agradecido.